Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días, domingo 5 de noviembre del año 2023 para los de Confesión Cristiano Católica. Es el Día del Señor. Es el Día de los Pensamientos Positivos. Es el Día de Victoria. Aquí estamos para presentar Voces del Senado, el espacio institucional del Congreso de la República. Día de descanso también para la familia. Qué bueno observar a esta hora. Padres con madres e hijos en la ciclovía de Bogotá, por ejemplo, pero también en las playas de la hermosa Santa Marta. Y la gente que recorre la guajira a esta hora en el Cabo de la Vela. La familia en torno a Voces del Senado. A través de las 68 emisoras de la Radio Nacional de Colombia. Estamos listos. Gracias por acompañarnos. En nombre de Iván Name. Él es el presidente del Senado de la República. Robinson Castillo Charris es el Jefe de Información y Prensa. Aquí estamos con Diana Morales, Geraldine Ávila, Alexander Arisa y José Alfredo Fruto. Desarrollaremos muchas noticias que tienen que ver con usted, con su bolsillo, con su vida, con sus intereses, con su familia, con su presente y con su futuro. Sean todos bienvenidos. Hay varios hechos que llaman la atención en el país. Uno tiene que ver con el desabastecimiento, la crisis. ¿Qué pasa en la guajira con el agua? ¿Cuándo se solucionará definitivamente? ¿Cuándo podrá la gente de Uribia, de Manaure y de otros municipios de la guajira contar con el servicio? Y sobre todo la comunidad huayú. Este es un tema trascendental e importante que vamos a desarrollar con Diana Morales. Tiene invitada a esta hora a la senadora Marta Peralta para hablar del tema del agua potable en la guajira. Diana. Sabemos que el agua es fuente de vida. Representa el 80% de la composición de la mayoría de los organismos. Asimismo, desempeña un importante papel en el proceso de la fotosíntesis de las plantas. Estuvimos hablando con la senadora Marta Peralta del Partido Maíz acerca de la importancia de este líquido vital para el departamento de la guajira. Bueno, nosotros allá paradójicamente tenemos mucha agua. O sea, tenemos alrededor de, en la represa del río Ranchería, tenemos alrededor de 181 mil millones de metros cúbicos de agua y sin embargo a las casas de los guajiros no llega agua. O sea, no llega a los municipios. Estamos muy encima del proyecto y del seguimiento al proyecto de la segunda etapa de la represa al río Ranchería como lo ordenó la acción popular, pero sobre todo de que se empiecen a dar soluciones de fondo. Nosotros estamos por nuestra parte en nuestra agenda legislativa, ya va para segundo debate, el proyecto de ley que busca declarar al río Ranchería como sujeto de derecho en aras de proteger el agua, en aras de proteger la vida y sobre todo que se empiece a generar conciencia de no crearle más impactos al río Ranchería. Ya tiene una represa, pero también hay, por ejemplo, tala de árboles, hay contaminación y todo eso es lo que buscamos preservar esta fuente hídrica que es la más importante para el departamento. Senadora, ¿qué mensaje le deja a todos los oyentes con respecto a este tema tan importante? Uno, que la problemática principal del departamento de La Guajira es el agua, porque con agua tenemos comida, tenemos salud y por supuesto salvaríamos la vida de los niños que hoy están en estado de desnutrición o que mueren por causas asociadas a la desnutrición. Entonces tenemos que es con el gobierno de Petro que tiene la voluntad, es generarse las soluciones de fondo, crear los microacueductos, generar los pozos donde haya que generar los dos pozos profundos, rehabilitar los molinos, pero ya no queremos más soluciones de paños de agua tibia, o sea, los carrotanque es una solución ligera, eso no soluciona de fondo las problemáticas que hay alrededor del agua en el departamento. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Fenalco y los comerciantes se quejan de la situación económica del país, dicen que no ha sido un año bueno este 2023. Otros esperan que finalizando lo que queda de noviembre y diciembre pueda reactivarse. ¿Cómo es el cierre económico del año en Colombia este 2023? Diana Morales, explique a los colombianos cómo va a cerrar el bolsillo de los colombianos, va a mejorar, va a empeorar. ¿Qué nos espera, Diana? Estuvimos hablando con el senador Ciro Ramírez del Partido Centro Democrático, quien nos contó acerca del crecimiento económico para el país para el año 2023 por parte del Fondo Monetario Internacional. Escuchemos. Siempre opinaré que mientras Colombia más crezca, podremos reducir las brechas de desigualdad, sacar a colombianos de la pobreza. Lo preocupante es que el gobierno está haciendo todo lo posible, para que no crezcamos más de lo esperado. La reforma tributaria, el ambiente de incertidumbre y falta de confianza, la inseguridad, las medidas de destruir el sistema pensional, el sistema de salud, los costos laborales que quieren aumentar con la reforma laboral. Todo esto impide un ambiente de mayor crecimiento económico. Por eso ya se empieza a sentir la desaceleración después de tener crecimientos por encima del 7 o del 10 en los dos últimos años, respectivamente, vamos a crecer, según el FMI, el 1-4. Otros proyectan alrededor del 1 o el 0-8. Esperamos que mientras más crecimiento, mejor para Colombia y que el gobierno reformule sus políticas y planes y podamos tener un mayor crecimiento. Informo para Voces del Senado, Diana Morales. Al aire, Voces del Senado. La inflación ha golpeado severamente a las familias colombianas, a los hogares. Ya no se puede comprar lo mismo. Antes con un dinero le alcanzaba para varios productos. El asunto está complicado, producto de la inflación. El experto en esta materia es el senador Efraín Cepeda y él habló aquí en Voces del Senado con el periodista Alexander Ariza. Esta es la información. De acuerdo a las declaraciones emitidas recientemente por el FMI para el cierre del 2023, la inflación en Colombia terminaría en un 11.4%, mientras que en el 2024 se desaceleraría hasta llegar al 5.2%, teniendo en cuenta que la economía del país para finales de este año tendría una proyección del 1.4%. Sin embargo, de acuerdo al senador conservador Efraín Cepeda, el panorama es diferente. Bueno, los resultados no van en la misma dirección. En el último mes el crecimiento fue 0.2% y que sectores tan importantes como la industria y el comercio cayeron. Miren, se está comenzando a afectar el empleo. Si bien es cierto, seguimos en un dígito. En el mes de septiembre ya ese desempleo es ligeramente superior al de agosto y el de agosto ligeramente superior al de julio. De manera que las señales que se dan en la economía son preocupantes. A mí me parece que el tema de las tasas de interés está gravitando negativamente en el crecimiento económico. Yo lamento que la Junta Directiva del Banco de la República no haya accedido a la disminución en su sesión del día de ayer. Pero es que las altas tasas no permiten mayores rentabilidades. Entonces no se están haciendo expansiones, no llegan empresas nuevas, los mercados se contraen. Ojalá sea cierto ese vaticinio. Pues ya es muy difícil, ya no habrá crecimiento negativo en el año. Los pronósticos estaban entre el 1 y el 2%, pero la economía se sigue desacelerando y eso genera gran preocupación. Informó para voces del Senado Alexander Arisa. Crear una agencia digital de seguridad digital para el país y proteger a los ciberusuarios es una propuesta del senador David Luna. Sobre este tema, pero también sobre inflación, sobre economía y otros tópicos, habló con Alexander Arisa. Si bien desde algunas bancadas se muestra un optimismo alrededor del futuro de la economía nacional y de la inflación que tiene el país, la tasa de desempleo para este año sería del 10.8% y del 10.4% en el 2024, de acuerdo a los datos recopilados de la agencia de noticias EFE. Pero para el congresista David Luna del partido Cambio Radical, el panorama parece ser incierto y sin pensar en la ciudadanía. Los ciudadanos están desesperados con los altos costos de la comida, la carne, la leche, los huevos y ahora encima el gobierno del presidente Petro clava un impuesto del 10% para el salchichón, el yogur, el jugo. Eso es inadmisible, es inaudito. Al presidente no le preocupa lamentablemente el bolsillo de los ciudadanos y la economía va por muy mal camino. Así que yo estoy advirtiendo que si no se toman las medidas del caso, una de ellas reversando parte de la reforma tributaria, la debacle que vamos a vivir en enero va a ser insostenible. ¿Esto de alguna manera cómo hacerlo, cómo hacer desde el Congreso para atacar esto? Pues en principio reversar la reforma tributaria. La Corte Constitucional la tiene en sus manos y esperamos que entienda que no solamente tuvo vicios de trámite, sino que adicionalmente para la economía del país es nefasto que estos impuestos hayan entrado en funcionamiento el día de hoy. Igualmente, el senador nos habló sobre la iniciativa que busca la creación de la Agencia de Seguridad Digital Nacional, proyecto que surge de la necesidad o de la preocupación en este caso de los 20 mil millones de intentos de ciberataques poniendo de manifiesto la urgencia de una respuesta efectiva. El proyecto consiste en proponer un mecanismo de coordinación de esfuerzos a nivel nacional para combatir el cibercrimen, ya que en Colombia se posiciona como el segundo país en América Latina con mayor número de ciberataques en el último año. Sobre esto, el senador David Luna indicó. Solo el año pasado Colombia tuvo 20 mil millones de intentos de ataques cibernéticos. Eso afecta las cuentas bancarias, la hoja médica, temas relacionados con los datos personales. Por eso estamos solicitando crear una agencia que coordine todas las instancias que hoy existen en Colombia para proteger los datos. Eso es a cero costo fiscal. No hay que utilizar un solo peso el presupuesto. Lo que se requiere es voluntad política y esperamos la agencia salga adelante. Una vez aprobado el proyecto, continuaría su discusión en la plenaria, informó para Voces del Senado, Alexander Ariza. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. En Voces del Senado abordamos un tema trascendental que tiene que ver con los colombianos, con la familia, con la salud, con el bienestar, que se traduce en últimas en vida. ¿Qué está pasando con el suministro de medicamentos tras el anuncio de Cruz Verde con relación a la EPS Sanitas? La noticia la amplía a esta hora Geraldín Ávila. Hablamos con el senador Fabián Díaz, del partido de Alianza Verde, sobre la crisis de medicamentos que atraviesa la EPS Sanitas. El senador afirmó que es necesaria una reforma a la salud para regular estos casos. Escuchemos lo que dijo a los micrófonos de Voces del Senado. Hay que hacer un cambio en el sistema de salud. Bien sea el que se está proponiendo desde el gobierno nacional, el que se está proponiendo desde las organizaciones de salud, hay que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio que nos permita tener un sistema de salud que sea más transparente, porque lamentablemente lo que terminamos viendo es que muchos recursos se terminan perdiendo. Terminamos viendo la intermediación financiera, la integración vertical, la no atención a los pacientes, las vacunas que no tenemos nosotros realmente, la posibilidad de hacer vacunas también en nuestro país. Se termina generando toda una red de compra de vacunas que termina elevando los precios y perjudicando finalmente al usuario final que es del ciudadano. Entonces, lo primero que hay que hacer es justamente hacer un cambio en el sistema de salud. En este caso, sería en una eventual reforma a la salud. ¿La ADRES quien regule esto o otro organismo distinto? La ADRES ha venido haciendo un trabajo importante en relación a los pagos de la UPC, pero si no tiene la capacidad de personal suficiente para poder controlar el sistema, que es inmenso y requiere de un fortalecimiento justamente de personal calificado para que ejecute esas acciones, se debe entrar a revisar cómo podemos nosotros entrar a hacer esas modificaciones. Porque si no fortalecemos el ADRES en relación al personal, a la capacidad ejecutiva, a la capacidad de realmente desarrollar las funciones, vamos a terminar teniendo eso un problema aún mayor. Sobre este tema, el superintendente de salud, Ulay Beltrán, dio su punto de vista acerca del problema que se vive con la entrega de medicamentos. Y efectivamente, en el mes de octubre, hemos hecho traslado a la Contraloría de esta información a partir de lo que hemos considerado una actuación no correspondiente con la responsabilidad del aseguramiento que debe desarrollar la EPS Sanitas. Nosotros, durante la actual administración del mes de agosto de 2022 al cierre del 30 de octubre, hemos generado un total de 140 capacitaciones a 6.411 usuarios de Sanitas para efectos de darle a entender sus derechos y poder desarrollar sus reclamaciones. Informó, para Voces del Senado, Geraldine Ávila. ¿Cuáles son los avances en materia de ciencia y tecnología en Colombia? ¿En qué estamos rezagados? ¿Cómo está la costa frente al interior del país? Este y otros aspectos fueron desarrollados en el debate con la ministra de Ciencias. Alexander Ariza informa. Con la citación a debate de control político, la ministra de Ciencia, Tecnología e Información, Ángela Yesenia Olaya, manifestó a los senadores que desde la cartera se fortalecerán los espacios científicos en las escuelas del país, pese a la preocupación que presentan algunos congresistas. No obstante, para la senadora del Pacto Histórico, Sandra Jaimes, el balance es positivo. Bueno, teniendo en cuenta que este es un ministerio muy relevante para los avances en todo el país, tanto en el aspecto educativo, empresarial, en todo el aspecto del país se requiere el tema de avanzar en el desarrollo tecnológico. Creo que fue un debate muy productivo, donde hay unos compromisos muy grandes en cabeza de nuestro gobierno, el doctor Gustavo Petro. Yo en lo que solicité, en las propuestas, es que se tiene que llegar al sector educativo, sobre todo al sector rural, porque realmente las instituciones en el tema de ciencia y tecnología hay un retraso muy grande y necesitamos realmente que se inyecten recursos en un rubro que sea exclusivamente para educación. Pero que realmente oír todos los programas que hoy se tienen desde este ministerio y todos los convenios, por ejemplo, que se han realizado con diferentes ministerios también muy importante. Bueno, yo creo que balance positivo frente a este debate que se dio ayer con la ministra de Ciencia y Tecnología. La ministra Yesenia Olaya argumentó que con el aumento que tendrá su cartera para la vigencia 2024 se puedan ejecutar programas sociales en materia de ciencias, informó para Voces del Senado Alexander Arice. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el noticiero del Senado. Queremos decirle a los oyentes de Voces del Senado, programa institucional a través de la Radio Nacional de Colombia, que hoy arrancamos una campaña de pedagogía para conocer más del Senado, del trabajo, que es una ley estatutaria, que es una ley ordinaria, cuántas discusiones tiene que dar un proyecto de ley, por qué es importante el Senado, por qué es importante la Cámara, pedagogía pura. Vamos a llevar a cabo a través de la Radio Nacional de Colombia en esta oportunidad para hablarte qué es un proyecto de ley. Geraldine Ávila informa. Para iniciar con nuestra pedagogía legislativa, el secretario general del Senado, Gregorio Elhash, nos cuenta qué es un proyecto de ley. Un proyecto de ley es un escrito que puede erradicarse también por vía electrónica, digital, que contiene dos partes. La exposición de motivos, que es la parte literaria, donde están condensadas las razones por las cuales se quiere que ese tema necesite y deba ser tramitado mediante una ley del Congreso. Y la segunda parte es la parte ya de articulado, que comienza con un número, proyecto de ley número, tal el título por el cual se determina tal tema. Vienen los artículos numerados sucesivamente, del uno al siguiente. Los artículos no tienen un límite de extensión, pero por técnica y por facilidad se dividen en parágrafos o incisos y a veces cuando hay temas muy importantes que destacar se convierten en un parágrafo, que es una parte muy especial dentro de un artículo. Esa es la unidad básica de la legislación, el artículo dentro de un proyecto de ley. Al final termina con una norma general que es sobre la vigencia y dice sacramentalmente la presente ley rige a partir de, puede ser de su vigencia o puede ser de otra fecha que la misma ley diga o puede ser a partir de que suceda algún fenómeno. Por ejemplo, rige a partir de que se termine de cumplir el presupuesto general de la nación. Entonces esa fecha no es determinada, pero es determinable. Y esas son, digamos, las características de un proyecto de ley y tiene que establecerse qué tipo de ley hay. No todas las leyes son iguales, ni todas tienen la misma forma, ni el mismo trámite, ni los mismos requisitos para convertirse en ley. Pero para convertirse en ley tiene que haber sido presentado, discutido mediante debates, presentar las ponencias aprobadas en comisión y en la plenaria de cada cámara, es decir, los cuatro debates, comisión de Senado, plenaria de Senado, comisión de cámara, plenaria de cámara. Y si no son iguales se hace una conciliación para que quede igual. Eso en cuanto a las leyes ordinarias. Las leyes especiales que son estatutarias, orgánicas, marco, leyes de otros contenidos como el plan de desarrollo, el presupuesto general de la nación, tienen un trámite diferente que ya lo veremos en otro momento. Para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Nuevo pronunciamiento del Papa con relación a la situación de Israel y Palestina. Elevó una plegaria, una oración al mundo para que cese la confrontación en esa parte del Oriente Medio. ¿Qué pasa en Gaza? ¿Qué pasa en Palestina? La situación. Alexander Arisa presenta un panorama completo de qué es lo que sucede, por qué sucede y cómo avanza. Lastimosamente, muchos muertos, mucha destrucción. Alexander. El conflicto entre Israel y Palestina aumenta con un saldo superior a las más de 10.000 víctimas en ambos países y el panorama internacional sigue con los ojos puestos sobre esta contienda que amenaza la vida de civiles inocentes. Sobre el tema, el senador conservador, Nicolás Echeverry, insta al canciller de la República en dar una respuesta al mundo sobre esta situación, preservando las relaciones con los demás países. O sea, la primera, rechazar cualquier acto de agresión a la población civil y cualquier acto de guerra. Eso lo conocemos. Segundo, hay un conflicto reconocido a nivel mundial. Yo lo que le he pedido acá ahora en las declaraciones al presidente es que hemos notado un rezago ideológico y que debe ser totalmente revisado por ellos. He notado una improvisación de la Cancillería en las relaciones diplomáticas. Decirles que nosotros tenemos unas relaciones, pues una obligación de defender los derechos humanos y estamos en todo el legítimo derecho, valga la redundancia, de hacer la invitación y hacer el reclamo. Pero ese es un conflicto. Pero también tenemos un relacionamiento económico, social, político con esos países, lo cual amerita una revisión no solamente de una opinión del presidente, sino de una política de Estado en la que quepa el Congreso, los gremios, los sectores que tienen intereses económicos y que nosotros tenemos la obligación de salvaguardar. Informó para Voces del Senado, Alexander Ariza. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta jornada dominical bien temprano. Saludos a los ciudadanos en todo el país y en el mundo donde llega la señal de la Radio Nacional de Colombia. Nosotros tenemos una cita el próximo fin de semana. Estaremos el sábado y el domingo con más Voces del Senado porque usted tiene que saber qué pasa en el Congreso. Usted tiene que conocer la información legislativa. A usted le interesa, no lo olvide. Usted es el protagonista de las decisiones que se toman en el Congreso de la República. Iván Námez, el presidente del Senado. Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Diana Morales, muchas gracias, Diana. Gracias a Geraldine Ávila. Feliz domingo para Geraldine. Gracias a Alexander Arisa. José Alfredo Fruto les dice, nos veremos, nos escucharemos el próximo fin de semana. Hasta entonces. Permiso. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Iván Námez Vázquez. Primera vicepresidenta, María José Pizarro. Segundo vicepresidente, Didier Lobo Chinchilla. El secretario general, Gregorio Eljax Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín.